Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Muchas gracias a este informe de Último Momento Operativos en todo el país pero específicamente en el departamento de Lloro pero también en el departamento de Atlántida en el municipio de Tela en busca de delincuentes que tuvieron que ayudar a que se escapara el PORQUIM la semana anterior donde se reportaron varios miembros de la fuerza de seguridad muertos en el combate de la delincuencia pero se ha detenido así como la vamos a conocer hace unos instantes atrás que interrumpimos programación para dar a conocer de capturas importantes se ha encontrado armas, chalecos también un informe de la policía pero que sea Ernesto Alonso Roa que ha estado ahí en el lugar que nos dé mayores elementos Ernesto Último momento Pablo Gerardo Matamoros televidentes de HCH Televisión Digital tal y como informábamos antes del inicio de este espacio informativo de noticias en carácter de último momento en esta espectacular operación de la policía militar el orden público al igual que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas aquí en un punto de San Pedro Sula sector El Zapotal la policía y la policía militar Cucina y la FNA ha encontrado vehículos droga, dinero y una serie de pertrechos bueno, varias situaciones aquí que sea la portavoz acá Capitán Enivega todo lo que se ha encontrado aquí así es este día luego de una investigación búsqueda rescate de recaptura de este ciudadano que fue liberado el día jueves en los juzgados del preso pues se ha dado esta operación donde se han logrado encontrar fuertes indicios que estarían vinculados hasta ese hecho aquí podemos observar que hay una ambulancia que habría sido utilizada durante el rescate de esta persona así mismo varios vehículos droga armas balanzas este era un centro de operaciones un centro logístico que estaban utilizando esta estructura criminal para realizar diferentes ilícitos hay cuatro detenidos hay cuatro personas detenidas entre ellas se destacan los ciudadanos José Enrique Guzmán Cartagena José Ricardo Castillo Molina Yoxan Joad Umaña Santos Juan José Fugón Mayorga quienes serían miembros activos de esta estructura criminal y quienes podrían estar perpetrados para realizar acciones como el sicariato en la zona noroccidental del país dinero en efectivo y también droga y equipo como para procesar este tipo de drogas y me puede dar estos elementos Así es se ha encontrado en el área varias balanzas equipo de embalaje de selladoras máquinas selladoras equipo logístico sofisticado para procesar pastillas comúnmente denominada blister de igual manera se ha encontrado una fuerte cantidad de droga que aquí estaría un centro de acopio para poder procesarla y poder distribuirla varios empaques plásticos donde estaba siendo almacenada de igual manera equipo licuadoras donde procesaban la licuaban para poder ellos venderla y procesarla además de ello munición armas de uso prohibido vemos una AK-47 así mismo armas de pequeño calibre también dinero en efectivo capitán más de 25 mil lempiras en efectivo fue encontrado y en la suma valorada de toda esta droga es de aproximadamente más de medio millón de lempiras muchas gracias capitán Enivega portavoz de la policía nacional también este automotor que está aquí hay algo curioso entre los vehículos bueno esta es la ambulancia que puedo observar y en este vehículo estaba un compartimiento falso en la parte de atrás de la cajuela donde va la llanta de repuesto en ese vehículo simulaban que el compartimiento falso no podía abrirse sin embargo tenía un mecanismo sofisticado para poder levantar cuando ellos dispusieran ocultar la droga sin embargo arriba de este mecanismo iba la llanta de repuesto aquí se puede observar esta es parte de la forma en cómo estos de que estas estructuras criminales utilizaban este tipo de vehículos para poder trasladar la droga o otros ilícitos de igual manera la ambulancia fue utilizada tanto en el incidente del día jueves así mismo era utilizada para despistar a las autoridades cuando trasladaban algún tipo de accionar ilícita bueno gracias capitán Enivega portavoz de la policía de la fuerza nacional institucional fusina que nos ha dado otros elementos como podemos observar Pablo Geraldo matamoros televidentes en todo el país esta es la ambulancia mire la ambulancia que utilizaron pues supuestamente esta ambulancia la habrían utilizado para el traspaso para trasladar al señor Alexander Mendoza conocido como PORQUI según lo que informan los cuerpos policiales en este momento estamos observando esta ambulancia particular que está aquí también donde están otros vehículos una lujosa camioneta y también droga vamos a tener otros elementos acá con la portavoz también de la fuerza nacional antiemarras y pandillas es todo un éxito esta operación de la FNA efectivamente Ernesto así como usted lo ha mencionado una operación de impacto realizado este día fusina a través de las diferentes instituciones los agentes de la fuerza nacional antiemarras y pandillas mediante una operación de impacto han logrado sacar de circulación a cuatro personas que son miembros activos de esta organización criminal y cabe mencionar Ernesto también que dentro del decomiso usted puede observar estas balanzas esta droga que usted está observando está valorada en más de medio millón de lempiras el decomiso del dinero supera los 200 mil lempiras hay varios vehículos vehículos que cuentan también con caletas que eran utilizadas por estas personas para transportar esta droga o alguna arma de fuego los paquetes que observan qué tipo de droga no es cocaína es marihuana cada paquete cuenta aproximadamente de un kilo estamos hablando que son 25 paquetes los que han sido decomisados esos paquetes de café que usted está observando estas bolsitas Ernesto eran en las cuales ellos procesaban ya esta que usted observa también en pantalla que está ya más elaborada y más procesada por los miembros de esta organización criminal ya que según las investigaciones aquí funcionaba un narco laboratorio de la Mara MS3 y las personas que han sido capturadas este día según las investigaciones habrían participado estarían vinculadas en el hecho violento ocurrido el pasado jueves en el municipio del Progreso Lloro han sido identificados como José Enrique Guzmán Cartagena José Ricardo Castillo Molina Yox San Joan Umaña Santos y Juan José Fugón Mallorca más de 200 mil lempiras en efectivo más de 200 mil lempiras decomisados del dinero en efectivo en la droga estamos hablando de más de medio millón de lempiras y usted puede observar Ernesto también que hay unas placas de vehículo y hay varios vehículos estos individuos se las colocaban a estos ciudadanos a estas placas para transportarse en lo que es el territorio hondureño o los países hermanos y pasar desapercibidos también por las autoridades Muchas gracias la portavoz de la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas que nos ha dado todos los elementos periodísticos Pablo Gerardo Matamoros televidente de HCH televisión digital todo lo que se ha encontrado aquí en este sector aquí exactamente zona por el sector de El Zapotal donde estamos observando también cuatro teléfonos varios cargadores armas de grueso calibre chaleco unas mochilas y todo lo que ya ha presentado la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas y también la Policía Militar y Orden Público en una operación de impacto de estos cuerpos policiales de nuestro país y como lo han dicho ellos los voceros las voceras tienen una una vinculación directa vehículos que estarían identificados la misma ambulancia donde supuestamente trasladaron a Alexander Mendoza conocido como el PORQUE con el niño en cámara Jorge Calona también en este en esta acción compañero Pablo Gerardo Matamoros Trejo presencia informativa y noticiosa en los estudios con ustedes de los estudios